Aplausos Muy buenas tardes compañeros Muchísimas gracias por acompañarnos Bienvenido nuevamente Carlos a Capilla del Monte Pablo Casinero Nuestro tercer candidato a diputado nacional Que está acompañándonos Un referente de la juventud Presidente de la agencia Córdoba Joven Compañero intendente Ovelar Roxana Compañero de la mesa Marcelo Fabricio Muchas gracias Compañeros Como sabrán tenemos un compromiso doble Igual de importante los dos Yo sé el trabajo que ustedes vienen haciendo Y quiero aprovechar Para agradecerles La militancia que venimos realizando Desde hace mucho tiempo Y que ustedes Me han venido acompañando Hoy podemos golpear Tranquilamente la casa De todos los vecinos de Capilla Porque cuando nos pregunten ¿Qué hizo el gobierno provincial Por Capilla del Monte? Nosotros les vamos a poder decir Mucho hizo Y podemos nombrarle obras Que es importante que la gente sepa Las aulas del colegio IPN 279 El cordón Cuneta El canal del barrio Las Flores Una obra esperada hace muchísimos años Y que la hemos podido conseguir La digitalización del cine Dos aulas que firmó el gobernador Cuando estuvo hace 15 días atrás Importantes Un aula para el colegio Mariano Moreno Que también hace muchísimos años Que la estaban esperando Y así podemos nombrar muchísimas Muchísimas obras más Por eso compañeros Hoy es el momento de trabajar todos juntos De comprometernos Sabemos que el 22 Tenemos una parada De la cual nosotros vamos a salir victoriosos Porque estamos convencidos Yo cuando los veo trabajar a ustedes Cada vez me convenzo más Que el 22 de octubre Que es la elección principal O el primer escalón Nosotros vamos a salir triunfantes No me cabe la menor duda Porque sé cómo vienen trabajando Sé el compromiso que está teniendo la gente En Capilla del Monte con nosotros Ese sería nuestro primer escalón Después lamentablemente Y para sorpresa Como sabrán El intendente municipal renunció Nosotros no fuimos Ni arte ni parte En esta renuncia Fue un problema político Partidario Entre el consejo El tribunal de cuenta Y él Pero nosotros siempre Estamos acostumbrados A trabajar Y hacernos cargo Y tener la responsabilidad Que merecemos Así que cuando la junta electoral Ponga fecha También vamos a trabajar Para que Capilla del Monte Vuelva a ser peronista Como corresponde Y los vecinos Lo están pidiendo Nada más compañeros Bueno Queridas compañeras Y compañeros Para mí Es un gusto Hace poquito Estuve en Capilla del Monte Una reunión Invitada por el partido Nuestro local En la unidad básica Donde estuvimos Analizando La elección Viendo de qué modo Mejorar Evidentemente Todos sabemos Que en la elección Anterior No nos fue Como nosotros Hubiésemos querido Fue una mala elección Para nosotros Porque en general El peronismo De Capilla del Monte Está acostumbrado A hacer muy buenas elecciones A todo nivel Creo que hacía muchos años Que no A lo mejor Que no perdíamos Una elección Provincial Porque siempre Capilla del Monte Ha sido uno de los lugares Donde el peronismo Tiene mayor fortaleza Y si lo miramos Para atrás ¿No es cierto? Viendo la cantidad De intendentes Que tuvo nuestro partido Aquí en Capilla del Monte Inclusive Desde la primera época ¿No es cierto? Cuando gobernaba Angelos Que nosotros El único Circuito Del departamento Punilla Gobernado por un peronista Era Capilla del Monte Cuando gobernaba Walter Cohn De ahí en adelante Tuvimos montones De intendentes Dirigentes Marcelito Luis Anzó Que está acá sentado Gustavo Bueno, muchos Muchos dirigentes Que siempre Nos hicieron quedar bien Y siempre El peronismo De Capilla del Monte Venía a Narsa Pero bueno Yo le agradezco a Marcelo Que como siempre Está a disposición Trabajando Poniendo lo mejor Para que El peronismo De Capilla Este bien Y para que nosotros También estamos bien Fue mala la elección nuestra Porque no Los peronistas No somos de Esconder la tierra Abajo del alfombro ¿No es cierto? Pero también fue sorpresiva Fue sorpresiva Para nosotros Compañeros Como fue sorpresiva Para la provincia de Córdoba Y como fue sorpresiva Para todo el país Esto es lo que nosotros Tenemos que saber Le explicar a la gente Tenemos que saber Le explicar a la gente Que votamos diputados Y que la provincia de Córdoba Necesita a los diputados ¿Saben por qué? Porque aunque a veces Los legisladores Tanto provinciales Como nacionales A mí me pasa Soy senador nacional Parecemos a veces Como que Nos desmerecen O Veo muchas veces Cuando veo programas Hablar Y decir cualquier cosa La actividad De un legislador Es muy importante ¿Saben por qué? Porque Donde se decide Qué es lo que le toca A cada provincia Es en el Congreso De la Nación No solamente El Congreso De la Elección Vota Leyes Que marcan El destino Y la vida El latido diario De la vida De la gente En la Argentina Que vivimos Ellos hagan las cosas Mejor que nosotros Ellos lo subsidian Y esa plata La pagamos todos los argentinos Se tiene que romper Ese desequilibrio Para que todos los habitantes Del interior Sea de la provincia Que sea Puedan Volver a ser ciudadanos De primera Como les corresponde Los medios De comunicación Ante Todo el aparato De difusión Que tiene Hoy Cambiemos Que nosotros No perdamos El espíritu Peronista No perdamos Sobre todo Lo que siempre hicimos Que es Mirar a la cara Al vecino Mirar a la cara Al compañero Y nos respaldan Y nos respaldan Para tras 18 años De historia De progreso De nuestra provincia De Córdoba Con obras Y políticas sociales Que nos avalan Para mirar en la cara A cualquier persona De esta provincia Que nos respaldan Y nos respaldan Y nos respaldan Y nos respaldan La cara De esta provincia Que nos respaldan Y nos respaldan